Hola, pibrones. Mi nombre es Alexander Mojica. Yo soy el inventor del proyecto Tecno Tejo. ¿Qué vi al jugar tejo con mis amigos? No nos gustaron las instalaciones, vimos problemas. Acá tenemos un tejo tradicional. Vimos que nos ensuciábamos mucho las manos, no participaban los niños, el tejo metálico era un problema para ellos, por seguridad, las mujeres no les gustaba tener la grega en las uñas. No, 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 no. Entraste mal, belleza, entraste mal. Yo soy una experta jugadora de tejo. ¡Guave! Perfecto. Excelente. Sí, hay unas mujeres que juegan tejo, por supuesto, hay campeonas de tejo, hay torneos juveniles, perfecto. Ahí ellas interactúan mucho, pero la idea es que lo hagan aún más, porque es que es el deporte nacional según la ley 613 del 2000. Y muchas mujeres no lo practican. Y los niños menos. Entonces, la idea es que esto sea un juego familiar. Ok. Hicimos prototipos, tengo mi primo que es diseñador industrial, me ayudó mucho. Hicimos una patente de modelo de utilidad. Luego, el plan de negocio lo hemos presentado en varios concursos para validarlo. Ya tenemos que hacer un punto comercial, un punto piloto, porque nos han dado muy buenos conceptos. ¿Voy a mostrarles? Ajá. Este es el tecnotejo, un tejo para jugar más tipo bolos. Es un tejo para jugar en espacios más urbanos, donde está la cabida de los niños, donde están las mujeres, y es algo familiar. En el sitio se van a vender comidas, bebidas típicas, sándwiches en forma de tejo, y va a ser un sitio para reunirnos en familia. O sea, no hay pola, no hay petaco, no hay... Habrá algo de una bebida artesanal de cerveza, una cerveza artesanal, sí, claro, pero no que sea lo fundamental. Esto es familiar. ¿Qué plata estás buscando? Y me imagino que es para abrir tu primer local, ¿cierto? Sí, correcto, sí, este es el proyecto. Son 90 millones por el 20%. ¿Y podemos tirar? Por supuesto, sí, sí, sí. Vamos a ver. 90 millones por el 20%. Sí, correcto. Dios santo. A ver, Leo. No, eso va a quedar 5-0. ¿Cuál quieres? Yo el verde. Alex. Este es para jugarlo a 7 metros, ¿sí? A 7 metros, más o menos que lo que serían 7 pasos. Ok. Le tienes que pegar el rojito. Obvio. Sí, el rojo son 50 puntos, el azul son 30 y el amarillo 10. Ahí son 10 puntos. ¡Uy! El siguiente jugador tiene 15 segundos para hacer su lanzamiento. Tiro. Bueno. ¡Uy! así. Malo, malo. Uy, no, qué vergüenza. Qué vergüenza seguirle. Sí, un poquito de práctica y ya. Y ganó el argentino. Gané yo. Yo creo que ya basado en puntajes, ya sabes quién va a invertir ahí. Me parece simpático, me parece simpática la idea. Yo definitivamente nunca me gustaron los juegos de ese tipo. Desde chiquito nunca fui a los arcades. Entonces, nada, te felicito, pero estoy fuera. No hay problema. ¿Sabes qué es lo que más falta, María? La mecha y el olor a pólvora. Correcto. Sí, claro, esto igual es un prototipo y hay muchas cosas por mejorar y muchas cosas por hacer y dentro de esas está la simulación del olor a la pólvora. Me parece que es creativo, pero a mí me parece que la esencia del tejo es precisamente todo lo otro. Parte era el embarrarse, el tema de tomarse su cervecita, y yo no veo claro digamos cómo la cultura del tejo puede trascender a un tema de este tipo y por esa razón estoy fuera. Lo chévere del tejo es ir a ensuciarse la papita criolla con la morcilla cuando uno está lanzando el tejo y no lo veo, lo veo muy agringado. Tal vez esto sea más de un arcade o algo así por el estilo y lo puedas vender desde otra perspectiva, pero desde la perspectiva del tejo todavía no la veo. Claro, gracias, sí, súper. Pues por eso estoy fuera. ¿Puedes voltear? Claro, claro que sí. O sea, como la para voltear. Cuando entramos al set y vimos el tecno tejo, me imaginé que lo que nos ibas a mostrar era un tejo electrónico moderno. También. Y me parece que si usted reenfoca el tema en esa línea, podría ser interesante. Lo que nos presentaste es cualquier otro juego. Rediseña eso que tienes ahí electrónicamente con un bocín y cosas y creo que podría ser interesante. Por ese motivo, yo estoy fuera. Creo que al ser nuestro deporte nacional, deberíamos, es como mantenerlo de esa manera, de esa manera como fue concebido. te deseo la mayor de las suertes, pero yo también estoy fuerte. Bueno, muchas gracias. Chao. Adiós. Hasta luego. Oye, ¿y cómo aprendiste en Huartejo? En la universidad. Soy bastante profesional. Sí, siempre. prensa. LOS HOFF$ 38 38 Gracias por ver el video.